La educación superior a nivel mundial se está acoplando a los grandes cambios de los sectores profesionales. Por esta razón, la Universidad Francisco Gavidia ha sumado un hito en su historia, firmando una alianza con Arizona State University, la universidad número uno en innovación en Estados Unidos. Esta alianza elevará a los estándares la calidad de enseñanza con el enriquecimiento de los planes de estudio para formar profesionales competentes. Para nosotros, la evolución en la nueva universidad universitaria ha sido una función de cambiar nuestra cultura para ser enfocados en los estudiantes y en sus sucesos y en los sucesos de comunidad que sirve. Segundo, estimulando la innovación en cualquier manera posible. Tercero, empoderamiento de nuestras partners en cualquier manera posible. Y cuarto, permitiendo que nuestros alumnos sean diseñadores fantásticos de la futura intelectual. Se han tomado esas cuatro cosas juntos y nos ha permitido crecer un tipo de universidad completamente nuevo como cualquier otra que ha venido antes de nosotros. Arizona State University es una universidad pública, integral de investigación inclusiva, investigación avanzada y de descubrimiento de valor público. En este convenio también participa Sintana, corporación responsable de la Estrategia de Internacionalización de Arizona State University, y que además seleccionó a la UFG como miembro de la red empoderada por Arizona State University a nivel global, siendo la UFG la única representante de la red en El Salvador. Los universidades de Centana están conectados con ASU tecnologicamente, están conectados pedagogicamente, están conectados con nuestros ases intelectuales, están conectados en una forma de forma de vuelta y adelante, pero están apoderados por nosotros porque podemos entregar un conjunto de ases tecnologicamente encapsulado y un conjunto de ases de aprendizaje de aprendizaje. Así que eso es lo que significa apoderados por ASU, significa que somos como los antiguos chips, los antiguos chips de Intel que son apoderados por... Somos parte del mix de una universidad emergente Centana que es capaz de sacar desde la universidad más innovadora de América, todos los ases que tenemos digitales que tenemos. Arizona State University será parte del ADN de la UFG a través del enriquecimiento de sus planes de estudio, la formación de profesionales bilingües, el acceso a docentes de excelencia, las experiencias Arizona State University para estudiantes y el cuerpo académico con programas de inmersión, dobles titulaciones en algunos de los programas, cursos e investigación conjunta. Yo espero que los estudiantes de la UFG están tan emocionados como yo en lo que significa lo que esto significa. Esto significa que has elegido una universidad que es visionaria y ambiciosa, que se decidió a desafiar, para innovar y crecer para el futuro de una manera diferente. Y, por supuesto, quiero agradecer a ti por el hecho de que tu universidad fue elegida por el estado de Arizona State, una de las universidades más grandes del mundo, que la UFG sería su partner en el país de El Salvador. Con esta alianza, se busca diseñar soluciones a los grandes problemas y el principio de la no exclusión académica en nuestra sociedad. Es así como da inicio la nueva Universidad Francisco Gavidia, powered by Arizona State University.